para el cuidado, para que no se glomere gente, sobre todo en esta situación. Yo como le dije a los centros de estudiantes, a todos los alumnos, que no era el momento de festejar, pero cuando llegara el momento lo íbamos a hacer, esta fiesta que no se puede dar hoy, el 21 de septiembre lo haremos, no sé, en octubre, noviembre, diciembre, cuando realmente estén dadas las condiciones, lo haremos. Yo les prometí que la fiesta en algún momento se la íbamos a hacer. Intendente, volviendo un pedacito atrás ahí en la charla, ¿cómo llegaste a la conclusión del viernes? Digo, charlaste con tu equipo, con los médicos, ¿cómo se tomó esta determinación de, bueno, flexibilicemos en este momento? A ver, por eso resalté, estuvimos hablando con gente del COE, en el equipo también, la situación es que veníamos en un crecimiento de entre 5, 6, 4, 5 casos por día, entonces estaba controlado, y todos los nexos epidemiológicos de cada uno de los infectados los tenemos. Estos 4 o 5 que se están dando son familiares de alguno, o algún nexo, por ejemplo, el personal que trabaja en la casa, o de un infectado, o era el hijo, la mujer, sigo andando así los casos, eran nexos de muchas veces convivientes en el hogar. Entonces, de esta forma está controlado. Sorprendió el número el día viernes, porque todos nos levantamos y le dimos 17 casos, y en realidad, o sea, los 17 casos existen, pero eran, como te dije, eran 11 del anexo de esta clínica. Bien, entonces, entendiendo eso y hablando con el COE, que el nivel de crecimiento no es exponencial, sino que es medido, es cuidado, y nos dejaron bien en claro, o sea, de que la infección de este virus va en aumento. Estamos en la provincia en un nivel de caso de 750 por día aproximadamente, cuando una semana atrás estábamos hablando de 500. Y dice que no te sorprenda que esta semana llegue a un nivel de infectado de los 1.000 por día, ¿no es cierto?, en toda la provincia de Córdoba. Entonces, no podemos detener, siempre y cuando, oye, hoy es la preocupación, básicamente es no tener, que no se nos colapse las camas críticas que tenemos en la provincia, en la provincia, en la ciudad. O sea, mientras tengamos, mientras se pueda manejar eso, se van a ir habilitando en toda la provincia distintas actividades, como ya lo han hecho. Sí, justamente decías eso, y Villa María y las zonas están restringiendo también la circulación nocturna, Intendente, ¿no?, como que se van aplicando, dependiendo de las flexibilidades, también hay algunos puños ahí cerrados con dureza para tratar de controlar esto. Intendente, no te voy a preguntar, y sí, pero tengo que hacerlo. ¿Hasta cuándo esto? ¿Cuándo termina? ¿Cómo salimos? No tengo ni idea. Yo sé que vos no tenés una respuesta, podés hacer futurismo ahora. No la tiene nadie, si no nos hubiesen dicho esto comienza. Les decía que esto sabemos, no supimos cuándo comenzó y no sabemos cuándo va a terminar. A ver, se decretó, con el diario del lunes es mucho más fácil, no quiero saber cuándo. Estuvimos más de cuatro meses, cinco meses prácticamente sin ningún caso de COVID en nuestra ciudad. Decía, ¿para qué estuviste cerrado tanto? ¿Por qué volviste de fase cinco meses antes? ¿O por qué el gobierno nacional lo hizo? Y yo creo que analizó las mejores opciones que podían existir y en base a eso actuamos. Si hubiésemos tenido un caso el día 19 de marzo y estaríamos diciendo todo por qué no cerramos antes, si eso ya sabíamos que en noviembre había sido el primer caso allá en China, por qué no actuamos anteriormente. Te repito, creo que como lo hablábamos, con el tema este del virus me hace acordar a cuando juego mundial la selección. Cuando jugamos un mundial todos somos técnicos, queremos poner, sacar jugadores, elegir el que más corre, el que menos. Todos tenemos un equipo diferente, todos queremos opinar y sabemos cuál es el mejor equipo que saldría campeón del mundo. Y lo mismo creo que está ocurriendo también en esto, todos somos opinólogos y decimos por qué ahora, por qué no antes, por qué no después. Son miradas, es verdad lo que decís Mauro, son miradas, son criterios. Ahora bien, el resultado sí fue uno, que el cerramiento del interior muy con anterioridad, yo entiendo lo que decís, pero el resultado hoy sí fue un desgaste de la gente, por eso capaz que ahí los ánimos están un poco más caldeados. Sin duda. Porque esos cinco meses que la gente intentó cumplir, que hubo inflexibilidad para algunas cosas, lógicamente desgastó, y te digo que hasta la policía está desgastada, ya no te quieren atender, ya ni denuncias, ya sí, bueno, ya está. Pero cualquier ser humano creo que llegó a un nivel de desgaste importante ante esta situación. El que le toca estar al frente, los médicos, la policía, la persona que tiene un comercio, un kiosco, el chico que estaba acostumbrado a juntarse con sus amigos, el que salía a bailar, el que estaba tirado todo el día en la cama, el que vos quieras, nos cambió nuestra forma de vivir. Y bueno, y así debemos trabajar. Intendente, lo último que te dejo ir a laburar, ¿se va a venir, vas a anunciar en el transcurso de la semana algunas otras medidas, flexibilizaciones, o hasta acá llega la ciudad de las varillas? No, 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 se está evaluando día a día, o sea, esto es una determinación que tomamos siempre con posibilidad de cambio, porque de acuerdo a cómo lo amerite esta situación, como te dije, la provincia, en realidad el país, está actuando en consecuencia a no colapsar las camas críticas que tenemos para la atención de enfermos COVID. Si eso llega a ocurrir, o ven que existe la posibilidad inminente de que ocurra, y lo más probable es que volvamos a pase, por eso es muy importante cuidar. Bien. Intendente, hoy, vale la redundancia, ya lo dijo Tejeda recién, queda prohibido cualquier tipo de actividad por el Día del Estudante de la Primavera, ¿no? Sí, ojo, no es solo en las varillas, eso es, salió un decreto del COE central, salió una información del COE central que no está permitido ninguna apuntada para mi festejo para el Día de la Primavera. No es capricho de cosas. Intendente, te mando un abrazo grande. Gracias, Rodi. Gracias. Se siente muy bien, hasta luego. Nosotros, este año es un año especial, creemos en la responsabilidad de los chicos, hay muchos chicos, incluso con los que hemos tenido reuniones de las promos, que han entendido que este no es el momento de realizar el festejo como se venía haciendo años atrás. Entonces, pero en base a eso no podemos dejar de implementar un operativo, porque seguramente algunos, los menos, no han comprendido el mensaje y posiblemente estén realizando algún tipo de reunión que no va a estar permitida. En base a eso hemos implementado un operativo justamente para controlar todo lo que sea el desplazamiento de los chicos y algunas posibles reuniones. Luis, perdón, para ser claro, para ser directo, digo, cualquier reunión, un mate al aire libre, será considerado una falta, digamos? ¿Ustedes van a tener que intervenir o no va a ser tan extremo? Aquí en nuestra ciudad, todo lo que es reuniones sociales, reuniones familiares no están permitidas. Así que directamente, como ya se viene trabajando y no justamente por el día del estudiante, no están permitidas, entonces vamos a estar realizando esos controles y tratando de que la gente no se reúne y no permanezca en un espacio público. Ahora, Luis, una cosa no justifica la otra, pero con el carácter que tengo, nobleza obliga. No iba a poder dejar de preguntártelo. Digo, a mí me parece barba, porque la verdad la zona está pasando una situación bastante complicada, compleja en cuanto a los contagios. Entiendo que ustedes reciben órdenes, que son laburantes, que tienen que salir a controlar esto, porque están tan cansados como la gente de todo esto que está pasando. Pero lo que sí quiero, y esto es una opinión, ni siquiera una pregunta ni nada por el estilo, digo, lo que pueden llegar a ser esos pocos que vos recién marcaste, unos pocos que no entendieron, es tan malo como la gente que se junta en la rotonda a reclamar a veces y que justificaban al aire libre. Digo, una cosa no justifica la otra, ¿no? Pero también en algún momento algún operativo para salir y decirle a la gente, señora, señor, no está permitido esto que usted está haciendo, sería bueno. Digo, para que el criterio y la vara sea justa para todo, porque si no parece que los chicos son el mal de todos los males y hay gente grande que la verdad ha derrapado también. Bueno, en ese sentido nosotros justamente el día sábado hubo acá en Plaza San Martín un intento de concentración, como lo fue, creo que fue una convocatoria a nivel nacional, un banderazo, nosotros tuvimos un intento de una convocatoria acá que fue inmediatamente desactivada, se dispuso el operativo y no se llevó a cabo. Pero en ese sentido y por lo otro, por el día del estudiante, hay un fuerte compromiso de las autoridades, tanto municipales, de todas las instituciones, la policial, de que cuando esté permitido, cuando todo esto pase, creo que vamos a ser las autoridades, los directos organizadores del festejo de los chicos. Nosotros entendemos eso y realmente queremos que ellos estén el día, pero el pedido es que hoy en esta circunstancia no se puede realizar. Gracias.